Bueno, en verdad, cuando yo supe lo que pasó, no pensé que fuera algo tan grave porque, bueno, son tantas noticias que corren que... y ya después como hace unos minutos nos dijeron, no, hay 12 muertos, y cada vez nos venían diciendo cosas más fuertes. Ya como a la hora nos enteramos que estaban cerca, bueno, todos estábamos asustados, la mayoría se trató de temprano. La sede del periódico quedaba cerca de... porque París está hecho de como... es como un caracol, y entonces todo alrededor son como puertas, le llaman puertas, o sea, son las pálidas de la ciudad. Y esta sede del periódico quedaba cerca de la puerta de Pantin, y nosotros estamos propiamente en la ciudad de Pantin, que es a 5 minutos. Claro, nos dimos cuenta, tú sabes ahora, con internet y todo eso, eso vuela. Y bueno, ya cuando se dieron cuenta que ya había pasado lo que pasó, y los asesinos estaban en fuga, empezaron a dar las informaciones en la radio que estaban... se estaban escondiendo por las zonas industriales de Pantin, que es donde nosotros trabajamos. Y bueno, se puede imaginar que estábamos todos asustados. En lo que se llama esta zona industrial, cualquiera puede entrar. Lo que hay es un puesto de vigilancia para preguntar y todo, pero... Digamos que los tipos queriendo hubieran podido entrar a... Porque ellos estaban tratando de buscar una zona, digamos, valía, que estuviera abierta para... y súper cerca de aquí. Aparte, también nos asustamos porque viendo, buscando los vídeos por internet, había una zona acordonada que era exactamente frente a la estación de tren donde llegamos nosotros los que trabajamos aquí. La estación de tren se llama también Pantin, que está a 5 minutos de París también. Y entonces, uno de los vídeos que colocaron era la... la policía había acordonado una zona que era justo enfrente. Y bueno, había mucha gente que no quería ni siquiera regresar, porque tenía miedo que, hasta la hora que se fueran, todavía estuviera eso acordonado... por... por lo cercano que era del lugar de los hechos. El trabajo, yo sí vi que fue normal. El colegio, no te puedo decir, pero yo tengo un liceo justo diagonal. Cuando yo salgo, siempre están... Ya es cuando la hora que ellos van a entrar y hoy no vi a nadie. Puede ser que las clases las haya detenido, pero no es algo oficial. Hoy estaba todo militarizado. Las estaciones principales del metro, todo eso está... Estaba militarizado, hay mucha tensión en la calle... Sobre todo en la estación que se llama Gare du Nord, que es la estación del norte de París. Ahí, o sea, los militares caminando con la gente, pues. Ok. Pues fue una orden también que vino de la presidencia de... de tratar de militarizar todas las zonas de posible riesgo, pues. Hasta, no sé, tres de la tarde estaban bloqueadas porque otra vez, supuestamente... Los dos, porque eran, fueron, los de ayer fueron tres tipos, ¿no? Sí, correcto. Uno ya se entregó, que era el menor, que él estaba en otra ciudad. O sea, él se sacó para otra ciudad y ya se entregó. Los otros dos, que son los dos hermanos. Este, los habían supuestamente visto por algún sitio, pero en realidad estaban todavía por aquí, por esta zona de París, incluso por esta zona de aquí donde yo trabajo. Ok. Todas estas puertas las tenían cerradas porque estaban tratando de, pues, de acorralarlos. Exacto, ok. Y bueno, ya han cambiado de carro varias veces. Este, los comercios, yo los vi normal, porque incluso ayer, eso cayó, porque aquí se hacen lo que se llama las rebajas de temporada. Entonces, justo ayer comenzaban las rebajas, es una época como de seis semanas. Y justo ayer empezaban las rebajas y, y por lo visto, la gente que, que pudo ir a comprar ayer, me dijeron que todo estaba, entre comillas, normal. Pero digamos que hay una, como es, una calma tensa. Sí. Pero los negocios estaban trabajando normal. Sobre todo que estaban esperando mucha más afluencia de gente, por eso me dijeron que ayer empezaban las rebajas. Están, sí, están militarizados en las zonas más, digamos, este, que puedan ser sensibles. Yo, en verdad, no he ido al centro ni nada de eso, porque no tuve tiempo. Pero por lo que yo pude ver, por los transportes que yo me traslado, porque yo vivo en, yo trabajo en el norte y vivo en el sur. Digamos que yo atravieso todo y las zonas, digamos, las estaciones más concurridas están militarizadas.